¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews. ¡Al fin es viernes! Viernes y el cuerpo lo sabe, sobre todo el cuerpo institucional que representa al Estado. Hay declaraciones curiosas de gente del gobierno, hay investigaciones oportunas también, pero sobre todas las cosas hay alegrías. Por supuesto, Chiara Rodríguez otra vez nos demuestra que puede darnos alegrías y sacó una medalla de oro como para que todos podamos regordearnos de ser ecuatorianos, claro que sí, más allá de la miseria a la que estamos acostumbrados. Y bueno, el atleta de 21 años se llevó el primer lugar con un nuevo récord paralímpico de 6.05 metros. Ella tomó la revancha en París tras haber obtenido bronce en la misma prueba, pero en Tokio. Además, en la segunda medalla dorada en esta edición, tras haber obtenido el primer lugar en la prueba de atletismo de los 100 metros planos femeninos. Y bueno, la verdad sí, me llena de alegría esa noticia, así que si esto lo llega, a ver, Chiara, por supuesto, ¡felicitaciones! Pero no vamos a cosas menos felices, como el gobierno, pero para ser más específicos de sus ministros y autoridades declarando cosas. Y para ello llamamos a nuestra querida Dana Bustamante. Dana, bueno, el Ecuador está lleno de problemas. ¿Qué nos traes hoy? Hola, Vale, ¿qué tal? Pues sí, hay muchos problemas y lamentablemente ninguno se ha resolvido. Se dice resuelto. No, Vale, ¿se dice resolvido? No, resuelto. Vale. Perdóname, pero entre creerte a ti y a un asambleísta de la República, yo la verdad prefiero creerle al asambleísta. ¿Qué? Bueno, mejor escuchemos a Valentina Centeno, por favor. Ello es por un lado. Por el otro lado, el día de ayer, el CAL ha resolvido la reanudación. Lo que me mata es la cara del periodista al lado, como reestructurando toda su percepción de la realidad. El CAL ha resolvido el lado. Eso implicaría que el juicio político de la fiscal Diana Salazar debería de... Sí, pero la falta de resolución lingüística de la asambleísta jefa de bancada del gobierno no es el mayor de nuestros problemas, ni tampoco es la declaración más insólita de las últimas 48 horas. Me estás diciendo que hay algo peor. Y sí, vale, Mónica Palencia. La ministra de Gobierno quiso insinuar algo, pero con unas matemáticas bastante curiosas. Mónica quiso vincular el ataque de los drones en las cárceles de ayer con Jorge Glass, pero al mismo tiempo dice que no quería vincularlas. El 5 de abril de 2024 se dio la aprehensión del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Hoy es aniversario. No estoy ligando los acontecimientos. Podría ser simple coincidencia. Simplemente lo resalto. Ok, pero a ver, no sé si este es un gran efecto Mandela, pero yo tenía entendido que un aniversario se refiere a un año. Y estarías en lo correcto, Vale. Entonces... Bien dice el dicho. Del dicho al hecho hay una ministra que no hablo bien. Creo que así no es. Sí, Valeria, lo saqué del libro de refranes de Valentina Centeno. Eres una boba. Muchas gracias, Tara Gustavante, por ese informe. ¡Ay! Bueno, amigos, y el presidente está en Nueva York. Mientras vemos cada vez más de cerca la llegada de apagones inminentes con una barcaza que todavía no funciona y con una contratación curiosamente enrevesada. Bueno, seguro el presidente hizo algo al respecto, así que hablemos con lo colo para ver qué sabe al respecto. Pues tienes razón, Vale. El presidente Roy Gilchrist sí hizo algo, solo que lo que hizo capaz no es lo que estábamos esperando, ¿no? Pero niña, hable bien, ¿qué hizo? Apuró el funcionamiento de la barcaza, anunció ya los apagones, ¿qué hizo? Pues solo mandó a investigar las estadísticas de muertes en el correísmo. ¿Qué? Así es. Después de que la investigación de Arduino Tomasi fuera multiplicada en medios de comunicación sobre el supuesto ocultamiento de muertes durante el correísmo, pues el gobierno aprovechó la ola y la está surfeando de lo más lindo. Cabe recalcar que el gobierno decidió investigar todas las muertes violentas desde el 2009 hasta el 2023. Lo curioso es que la investigación de Tomasi no ha sido revisada por pares académicos y solo ha sido publicada enteramente en su web. Pero ya digamos que toda esa data es aceptada y su investigación es una muestra real de que el correísmo ocultó muertos. Resulta que el director del INEC actual era el director de análisis del INEC en 2014, cuando hubo un pico de muertes no catalogadas. Entonces, él, que hasta ahora, también sería culpable de lo que pasó en ese entonces. Así como lo dices y así como lo escuchas. Pero bueno, seguro no tiene nada que ver con lo político y esto es una oportuna y siempre bienvenida investigación real, claro está. Bueno, pero no digas eso, capaz de eso si sale buenísima información esclarecedora. Claro, sobre todo porque el gobierno mete a Pablo Izquierdo, un don que era asesor del Ministerio de Salud y que este año fue procesado por tener material audiovisual ilícito de menores de edad. Ya me entienden. Bueno, Izquierdo ha trabajado para varios gobiernos porque ha estado en el sector público desde el 2002. Conozco el caso, pero curiosidad, ¿qué tiene que ver Izquierdo con las estadísticas? Yo la verdad quiero pensar que es un vínculo creado con toda la buena intención del mundo y no tiene nada que ver con la clásica táctica del siglo pasado de acusar a tu rival de narco o de pederasta. Pues ya veremos, Ari. Gracias por ese completísimo informe call out. Gracias, Vale. Y bueno, amigos, así cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, convirtiendo este noticiero. Suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, ya les dije, un alien va a salir de su vientre explotando sus órganos y haciéndolos gritar un último. Hasta la victoria siempre. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!